Amigo, ¿cómo estás? Pasaron tantos barrios El siglo, ya lo ves, resultó complicado ¿En qué anda esa canción? Que nunca terminamos Valeria, ¿qué escribió? Cuando ya no haya veranos Yo te espero al otro lado, donde nace el sol Donde seamos dos Crecimos sin un plan, confiamos en el tiempo El tiempo terminó y ahora que somos menos Ya no tenemos miedo, vamos a girar Vamos a girar, te paso a buscar Traigo sueños que hierven por toda la carne esta noche Y la extraño Ya aprendimos que hay años que pasan sin que los miremos Y es extraño Venimos a pelear Ya salimos al cemento La luz de este cartel me corta todo el cuello Quememos los boletos Vamos a vaciar Vamos a vaciar Toda la ciudad Toda la ciudad Traigo sueños que hierven por toda la carne esta noche Y la extraño Ya aprendimos que hay años que pasan sin que los miremos Y es extraño Y es extraño Porque hay sueños que hierven por toda la carne esta noche Y la extraño Ya aprendimos que hay años que pasan sin que los miremos Y es extraño 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 Y es extraño